Un ojo es la muñeca que todo lo ve Por eso mi conciencia limpia mantendré Estamos reventando el mercado de bien Y aquí en Chicago una eminencia en las calles Les dieron a jugar y se les olvidó Que fui yo con la gloria que nos presentó Pero ahora es muy tarde y ahora soy malmón Y tengo una UCI que no da el perdón Y no me brinco las trancas de trabajar Y les contan a ser ya solo a las demás Pero mi cuerpo es bueno para platicar La lealtad viene primero con la humildad Si pones la ciudad en plena pongo yo Facilitamos todo, no hay complicación El equipo anda en uno porque hay un topón Porque el chirac mata solo por un color Ahí quedamos mi compa Sergio Complaciendo, como no, eminencia en las calles Bendiciones mi viejo, aquí andamos a la orden Saludos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!